Porque el barrio es el barrio y eso nadie no lo va a cambiar, que nunca pierde la humildad. Tú vives tan rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza, que es muy triste y muy dura esta vida. Y deja a los demás y ponte a luchar, también soy pobre y soy pobre como tú.